¿Qué pedo a tus fans? ¿Cómo están? Les habla Mexico Electro traiéndoles otra mega review y en esta ocasión vamos a revisar al Transformers Prime Megatron pero esto es en su modalidad Voyager dentro de lo que fueron las series de Voyagers que llegaron a América bajo el nombre de... estos weyes se llamaban Powerizer, alguna chingadera así y el gimmick de estas pendejadas es de que tenían por ahí una mamada por ahí de que movías este pedo y se iluminaba el arma que tenía ahí pero el problema de estas madres es que cuando tú las movías no se quedaban fijos tal y como pasaba con las pinches armas de Dark of the Moon y pues ese concepto en realidad nunca me gustó ni en Dark of the Moon ni en esto pero bueno, haciendo un lado a la pendejada, el molde de este Megatron es muy bueno y la verdad me gusta bastante, se me hace que se ve muy bien y tiene bastantes detalles que se ven bastante chingones por aquí está, está mal transformado este pedo y pues era una buena opción por si tú no te habías hecho por ahí del First Edition aquí tengo el First Edition que es el tamaño Deluxe y algo por demás extraño que me di cuenta cuando estaba haciendo la foto por ahí del Totem es que la envergadura de este wey del Deluxe es un poquito más grande que la del pinche Voyager es algo medio, pues medio extraño, pero luego vamos a revisar este wey este sinceramente es el mejor de todos dentro de la serie Prime pero el Voyager, la verdad, desde mi punto de vista también se me hace que esté muy chingón viene parte de su cañón, viene con esta pendejada que supuestamente es una manopla o algo y vamos a ver si podemos hacernos ahí de cerca si te fijas por ahí tiene detalles y por ahí se escucha donde hay como que surcos y la madre en su diseño como si le hubieran pasado a desmedirle a todo este wey y eso es algo que se ve bastante chingón no sé que también salga por ahí en cámara que también aquí tiene esta parte si te fijas ahí se escucha donde raspa vamos a ver si se ve vamos a ver si se ve ese pedo no, el chido no, esta pendejada no lo alcanzo a captar pero bueno el caso es que en su diseño tiene muchas partes por ahí con tallado de metal que se me hace que se ve bastante chingón yo eso nunca lo había visto en ningún Transformer y le da por ahí una apariencia pues más primitivona no sé la serie de Transformers Prime también estuvo chida en cuanto a conceptos y demás pero bueno mucho pinche pedo, vamos a quitarle esta madre y vamos a darle paso a la transformación de este wey la transformación está media complicada sobre todo en la parte de las piernas y si puedes medio perderte pero vamos a transformarla rápidamente digo primero hay que despegar esta pieza de aquí la que tiene aquí como está como que anclado y vamos y despegamos la del otro lado también y haciendo eso pues ya se libera por ahí una parte de las piernas después aquí en la parte de atrás tiene también otra pestaña que pega la figura ahora hay que mover esta parte de la armadura ahorita les hablo un poquito del pinpeo que le hice a la figura porque siento que se ve mejor si pinpeas varias cosas después subes esta parte y esto lo pones hacia adelante bajas todo lo que es la cintura del robot vamos a hacernos un poquito para arriba para que se pueda ver que es lo que vamos a hacer y después acomodas las piernas ahora la parte esta de las piernas tiene una transformación muy divertida donde esta madre la metes así y luego la como que colapsas y cierras ahí y tiene muy buen look este cabrón digo se ve bastante bien luego acomodamos estas partes de aquí también metes la pequeña parte esa de la alipta y pues ahí ya terminamos con las piernas después la parte esta de los brazos están ancladas con un pequeño poste aquí ya nomás lo separas de ahí después esta parte hay que moverla y aquí también y pues ahí se va avanzando con la transformación esta madre aquí la cierras para que se forme la armadura por ahí del pecho de Medatron y separas estas dos piezas para atrás ahorita te digo que vamos a hacer con eso después aquí tiene estas pinches postes que deben insertar en esta parte de la armadura para que finalmente se cierre y ya quede transformado y luego doblas las manos así sacas la la mano de este güey y luego acomodamos por ahí la parte esa de las de los hombros y pues ahí está el Medatron la verdad me gusta mucho el look ahora estas madres atrás las puedes acomodar como se te dé tu chingada gana lo que yo trato de hacer es que este pedo lo dobles y que más o menos se quede a la altura de la armadura por ahí de los hombros para que no les desorbe tanto por ahí el look y luego esta pendejada nomás la doblas y pues después de hacer eso ya tenemos por ahí el Medatron transformado tiene buen tamaño este güey se ve muy bien con el Wager de la serie Prime no lo traje a cuadro y este y digo tiene algunos problemas que pues si puedo entender porque a mucha gente no le gustó mucho esta figura el primer problema que tiene es la parte esta de los de las armaduras de los hombros es una parte o sea es una pieza aparte y no está pegada al hombro y si quieres mover por ahí el brazo pues este pedo se va se va a mover y lo va a andar por ahí cagando en cuanto a la articulación pues la verdad si está bien articulado pero también tiene el problema de que no tiene articulación de bíceps digo fuera de lo que puedas mover ahí pero pues tendrías que destransformarlo como viste ahorita que que lo hice y eso es algo que también pues no me agrada mucho de la figura de la parte del pimpedo pues este no hice gran cosa simplemente por ahí le apliqué sharpie plata esta armadura del pecho y también sharpie plata en la cara para que se viera pues un poco mejor vamos a hacerlo para atrás y vamos a comprarlo con el Voyager de Animated el voy que acabamos de revisar hace poco que digo aunque la verdad ese molde no me gustó mucho se puede ver ahí como como se ha ido para abajo el diseño de las figuras así a simple vista te puedes dar cuenta que el plástico es mucho más resistente en este wey más durable y pues que tiene mucho más masa que este cabrón y aun que le pusieras esta pendeja de aquí pues tiene más masa este wey y bueno vamos a quitar ese cabrón y lo revisamos ahora aquí estamos viendo otro problema del wey es que viene muy flojo en las articulaciones por ahí del ball joint ah eso también se lo pinté con un sharpie morado para que se viera un poco mejor y pues batalla un poco para sostenerse con el con el cañón ahí en la mano si te fijas aquí estoy batallando un chingo y ahorita se lo voy a quitar a la chingada ahora esta pendejada dice que se la puedes poner en la mano pero ponérsele es un pedo tienes que entrar así y luego como que anclarla ahí y pues este look al chile no me gusta mucho tengo que confesar que cuando yo le pide los primeros renders de este wey yo pensé que esta mamá iba a hacer algún tipo de esos disparadores de discos y la chingada que les encanta los transformers pero en realidad no en su lugar trae lo que es el cañón este al cañón también por ahí le apliqué un poco de Sharpie plata en la punta y se supone que esta madre hace las veces de su espada donde se transforma trae la espada que trae el wey en el show pero la madre esta no se queda fija y eso eso es bien eso me cagó bastante el chile porque este cañón ni siquiera se ve como el como salía en la pantalla no se ve el show wey accurate el gimmick ese de la espada de la espada disculpen no funciona y este siento que echaron a perder esta figura pero por las razones equivocadas tenía mucho potencial me gusta un chingo el molde ve nomás esa pendejada se ve se ve muy majestuosa y la chingada pero no pues por ahí lo me echaron a perder puede apuntar el cañón si lo puede hacer se ve bien tiene articulación por ahí en la mano y este y no el chile esta madre no me gustó para que para que lo voy a negar pero bueno vamos a encontrar rápidamente estos puntos de articulación la cabeza ha sido un bollo insería una luego tenemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiún puntos de articulación no tiene nada en la cintura y este punto negativo y no tiene nada en el bíceps digo fuera de ahí es lo máximo que vas a tener de rango de movimiento en el área del bíceps pero pues ve el molde el chile el molde compensa bastante este güey lo que te pueda faltar por ahí de movilidad y la chingada y es un molde que en realidad me gusta bastante que siento que que se ve bien que si no te hiciste el first edition como que eres un buen es un buen sustituto vamos a ver si se puede quedar ahí para ya cerrar mi video y este si la verdad está chido el voy a germán de la serie prime esta fue la serie de reed de las primeras oleadas que empezaron a llegar a México me acuerdo que lo compré hace un chingo apenas salió y la verdad no me decepcionó o sea fuera del problema que te estoy diciendo del cañón la figura sólida es muy buena tiene ese detalle raro que te digo que tiene tallado puede ir desmediendo en mucha parte de su cuerpo es algo muy extraño y que se me hizo un detalle super chingón aquí también tiene puede ver ahí se escucha los dientecillos y este pues si la verdad si me pregunto si te recomiendo si el chile ve por él ve por él está con madre sobre todo porque no hubo un mejor voyager para el prime first edition el voyager prime ese ya lo revisamos en la misma serie del optimus la verdad no está muy chido que digamos pero pues el megatron la verdad si estuvo si estuvo bastante aceptable entonces este pues si el chile si lo encuentras ve por él es una figura que no te va a decepcionar y se va a ver bien entre tu colección de pues de megatrones sin más por un momento te saludo mexico lector cami fuera que no te va a